Mira a mis ojos Llévame lejos de aquí Soy un recuerdo En un papel En la pared Siento que te siento Más cerca Más cerca Cada vez que tú te me acercas Mi ritmo se acelera Mi corazón late sin control Cuando yo te tengo Siento que vuelo Mi corazón late sin control Cuando yo te tengo Siento que vuelo Siento que te siento Más cerca Más cerca Cada vez que tú te me acercas Mi ritmo se acelera Mi corazón late sin control Cuando yo te tengo Siento que vuelo Mi corazón late sin control Cuando yo te tengo Siento que vuelo Mi corazón late sin control Cuando yo te tengo Siento que vuelo Mi corazón late sin control Cuando yo te tengo Siento que vuelo Mi corazón late sin control Cuando yo te tengo Siento que vuelo Mi corazón late sin control Cuando yo te tengo Siento que vuelo Mi corazón late sin control Siento que vuelo Mi corazón late sin control Mi corazón late sin control Mi corazón late sin control